Y ahora si vamos a bailar, como se baile la chilena ¡Báilalo maestro! Y para que lo baile, Gerardito Juárez, Juárez Volaron las amarillas, calantes de los nopales Volaron las amarillas, calantes de los nopales Ya no cantarán alegre, los macaros cardenales Ya no cantarán alegre, los macaros cardenales Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Y saludamos a todas nuestras familias en Acapulco Guerrero A todas Para que lo bailes con Matías ¡Báilale, Jó! Y en Acapulco Volaron las amarillas, calantes de los nopales Volaron las amarillas, calantes de los nopales Ya no cantarán alegre, los macaros cardenales Ya no cantarán alegre, los macaros cardenales Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Y enviamos el saludo Para toda mi gente que radica En la Unión Americana Aquí viene ¡Leado Oscuro! Cuchita y huehuetán Anda peleando terreno Cuchita y huehuetán Anda peleando terreno Cuchita y huehuetán Dice ganamos Huehuetán dice veremos Cuchita y huehuetán Dice ganamos Cuchita y huehuetán dice veremos Cuchita y huehuetán Soy tomador Y mi guitarra en la ley Que paso por Charco y Choco San Nicolás Y en la ley Soy tomador Y retoca y en la ley Que paso por Elkiza Y la lacra Y en la ley Aligo, ligo, 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 la Se ha hecho domingo, San Nicolás Aligo, ligo, 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 la Se ha hecho domingo, San Nicolás Y échale calichito Y échale calichito Y esa ropa para caliche Baila caliche show Y la calichita Cuchita y huehuetán Me pasó por el quizá, el alacrán y el magué Aligo, ligo, 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 la, salchó los ricos a Nicolás Aligo, ligo, 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 la, salchó los ricos a Nicolás Bonito, pino, te va, yo soy completo y te estoy encantando Porque en ese tu celular, morenita, acá estoy amando Bonito, pino, te va, yo soy completo y te estoy encantando Porque en ese tu celular, morenita, acá estoy amando Me gustan sus mujeres, por eso que no se va Yo seguiré cantando viva la cosa con pino, te va Me gustan sus mujeres, y por eso que no se va Yo seguiré cantando viva la cosa con pino, te va ¡Ay, dale, calentano! Para todos mis amigos, calentanos, que me venga Hermosa provinciana, tú eres sultana de Costa Chica Por tus verdes palmeras, eres morena y eres bonita Hermosa provinciana, tú eres sultana de Costa Chica Por tus verdes palmeras, eres morena y eres bonita Me gustan sus mujeres, por eso que no se va Yo seguiré cantando viva la cosa con pino, te va Me gustan sus mujeres, por eso que no se va Yo seguiré cantando viva la cosa con pino, te va Me tienes desesperado, mi vida no sé qué pasa Mi vida no sé qué pasa, me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado, muy cerquita de tu casa Muy cerquita de tu casa, para estarte contemplando Eres una coqueta que roba los corazones Oye, si es que ya te he quedado Aunque me desatolido con el dos Quieres ese don, esa verdad Eres ese zarandeo que te luce bien Quieres ese don, esa verdad Eres ese zarandeo que te luce bien Los besos que tú me das Quieres un sabor a tu bar Quieres un sabor a tu Con los besos que tú me das Y que le das a probar Todito se te ataruca Todito se te ataruca Que te lo tiene y florás Eres una coqueta Que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me desatolido con el dos Quieres ese don, esa verdad Eres ese zarandeo que te luce bien Y esta va para todos mi gente San Marcos Guerrero Aquí viene Y a vos y juro San Marcos tiene la fama Y a vos que eres bonita San Marcos tiene la fama Y a vos que eres bonita También a vos que tienes De diferentes caritas San Marcos ya de mi vida San Marcos ya de mi amor Y allí que ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Y allí que ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes Ya lo puedes retirar San Marcos ya de mi vida San Marcos ya de mi amor Para nuestro amigo Iván ¡Iván! Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De esa boquita troncuda San Marcos ya de mi vida San Marcos ya de mi amor A la mar fui por naranjas ¿Vos sé que la mar no tienes? A la mar fui por naranjas ¿Vos sé que la mar no tienes? Es que vive de esperanza La esperanza lo mantienes San Marcos ya de mi vida San Marcos ya de mi amor Cuando se muera mi suegra Que la entierren boca abajo Cuando se muera mi suegra Que la entierren boca abajo Ay por si quiere salirse Que le rasque a un papaco Esa marqueña de mi vida Esa marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Con mi sombra en la mano De ese pronto compañero Esa marqueña de mi vida Esa marqueña de mi amor ¡Sí, señor!